muy buenas a todos y bienvenidos un día más a cars and cook hoy por fin estamos en exteriores haciendo una prueba de 4x4 en el circuito de autorrescate de 4x4 estamos aquí en los ángeles de san rafael en un entorno maravilloso y nada aquí tenemos a cuatro pequeños medianos y grandes todoterrenos para todos los gustos cada uno más capaz que el otro ahí tenemos al patrón con sus ruedas de 32 pulgadas 5 centímetros subidos suspensión iron man bloqueo trasero de serie el jimny que ya conocéis con suspensión más 5 ruedas de tacos y las llantas desplazadas con este menos 12 y aquí a este lado tenemos un montero totalmente de serie con ruedas mixtas y por supuesto tenemos el suzuki jimny de jim gonzax donde podéis ver que estando de serie alucinaríais por los sitios de los que sube de verdad o sea doy fe que he visto este coche de cerca y el salto cualitativo que ha dado la generación actual con la generación antigua es brutal el sistema de control de tracción que tiene es una pasada y la verdad es que hace que dejar una rueda del aire sea cosa del pasado y que bloquee perfectamente sin necesidad de un bloqueo adicional lo vais a ver a lo largo del vídeo en las diferentes pruebas donde hemos hecho las comparaciones de los dos coches y se puede ver fácilmente lo que comentamos una rueda en el aire de uno de los jimny antiguos significa muerte directamente el coche ni se mueve en cambio con el jimny nuevo hace bloqueo de la rueda utilizando el freno con los captadores del abs bloquea la rueda y automáticamente consigue traspasar la tracción a la otra rueda vais a verlo es alucinante la diferencia parece mentira que con menos de 10 años de diferencia haya evolucionado tanto este sistema como para poder prescindir totalmente del bloqueo de los mecánicos es una pasada lo vais a ver en el vídeo así que nada disfrutarlo y espero que os guste cualquier cosilla si os interesa a los comentarios y haremos más vídeos próximamente quizás sí i corona i corona La voy a tirar por aquí La voy a tirar por aquí Pégale un poquito más hacia acá ¿Tienes puesto el bloqueo trasero? Gira las ruedas un poco más por acá Es que en el sol con ruedas más agresivas Con un poquito de impulso Un poquito de fuerza A lo bruto ¡Vamos! 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 ¿Tienes? Gracias. Cuida el escalón. Despacio, despacio. Ahí. Está apoyando. A ver, espera. En la tiranta esa, ¿no? En el soporte. Sí, no le tires para delante. Échale para atrás si puedes un poco. Sí, eso es lo que... Espera, si no... Espera, espera. Ahí quieto, quieto, quieto. No, para, para. Ahí no muere. Vale. Venga, perfecto. Y ya. Venga para allá, mejor. Sí. Ahí. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Hay que buscar el caminito. Ahí. Ahora, ¿vas bien la piedra? Ahora gira hacia mí un poquito. Y baja las... Baja las... ¿Eh? Sí, sí, claro. Mejor arrancado. A ver, ahí va a caer un... Ahí va a caer. Ahí despacito. Se apaga la pantalla sola, ¿no? Sí. Vale. Vale. Ahí va. Ahí va. Ahí ya sale. Ahí va. Ahí va a caer. Ahí va. Ahí va. Hay que buscar desde el día. Ahí va. Ahí va. ¡Suscríbete al canal! 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 Es el escape Es el escape, sigue recto, sigue recto No tiene escapatoria Recto, recto, no así no, Dani, recto Recto A ver, el equipo Venga, va, lo puedes subir otra vez si quieres Tranquilo, está atopadao Recto 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 Para allá, conductor, así, gira. No, así te va a dar, ¿eh? Te va a dar abajo. Echa para atrás. Para atrás. Despacio. Gira todo al conductor. Ya, ahí, quieto. Gira todo al conductor, ahí. Sí, eso es. No pasa nada. Echa marcha atrás y vuelve a empezar. Ahí, ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Resto, resto, no gires, ¿eh? Ahí ya pierde. Gira para conductor. Gira hacia allá, hacia tu izquierda. Es que está ahí bloqueada la rueda. Sí. Y al para atrás. Falta de que el coche vaya a la derecha. Ahí, así. Eso. Pero ya no lo echas a la izquierda. No, ahora recto, recto. Tienes que ir recto, recto. Ahí. Ahí. Muy despacito. Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? No. 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 Es que con este gigante ese, esto es una hormiga. Ahí estoy al timano. Recto ahora. Ahí va el bien. Espera, espera, quieto. Así, quieto. Cuidado ahí que hay un escalón muy grande. Mira, haz una cosa. Vete para atrás y yo subiré la rueda en esta piedra. ¿Por aquí? Sí, yo subiré la rueda en esa piedra para que ganes altura. Así. Además, si tú sigues recto, te vas a encontrar con esta. Sí. Sube por ahí, tienes que subir por ahí mejor. Tal cual la tienes que subir, pero girando ya hacia acá. Te vengo más para acá, sí. Y otra opción es que quite la piedra. Así. Hala, ya está. Aquí ir modificando el terreno. A ver, espera, espera. Cuidado que tienes aquí. No le des... Escucha, no tienes que darle para adelante porque tienes aquí el tirante, ¿vale? Entonces, para no darle, tienes que darle para adelante, despacito. Ahí ya sube la rueda, ya está librando, venga. Vale, ahí quieto. A ver, recoloca. Ya no. Ya no hay piel. Ya no hay piedra. Si caigo para acá, mejor, ¿no? Sí. 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 Espacio, 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 para, 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 para un poco, Te saqué un pedrosque, ¿vale? Ya. A ver si lo... Sí. Pues lo sorteo por allí. Por aquel lado mejor, sí. Por ese lado subete, bordea y pasa por allí, sí. Por ahí. Ya recto. Recto, recto. Para que traccione y no derrape. Ahí sigue, perfecto. Algo ha tocado, pero ahí. No se ha tocado nada. ¡Algo ha tocado! ¡Muy bien! ¡Pero si es que está para esto! ¡Madre mía! Qué maravilla. A ver, indicarle ahí uno. Sí. Bueno, ahí ha ido bien. Despacio, despacio. Sobre todo espacio. Tal cual recto. Quiero un poquito a la derecha. Ahí va a hacer esto, ¿eh? Despacito. Despacito, despacio sale. Que bien has entrado. Venga, sigue. Muy bien. Paro un momento, paro un momento. Ahí va bien, ¿no? Sí. Ahí va a caer, pero va bien. Ahí totas un poquito, pero la piedra sueltas. Me parecía que me apoyaba. Bien, bien. Ya de ahí tira. Ya, ahora ya. Tira. 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 Sí. Tira. Mare mía, como ha pasado esta piedra. Cuidado, ahora no te caigas para atrás sobre todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!